Hola amigos, estamos en un nuevo episodio de Mundo Perdido y estoy aquí con mi compañero Choto Hola Y hoy vamos a ver, bueno, primero, primero de todo que se nos olvida siempre al principio Ya sabéis, estáis viendo ahora mismo aquí detrás los suscriptores que más comentan y más like los han dado Y ya sabéis que si dais like, dais mucho amor y mucho cariño a la serie Pues podréis entrar en un sorteo para jugar con nosotros, con Choto y conmigo, aquí en este mundo, ¿vale? En nuestra casa, haciendo daño con nosotros y tal Por aquí atrás también tenemos más suscriptores Y tenemos aquí todavía espacio suficiente para vosotros si todavía no habéis comentado Así que tenéis que hacerlo Bueno, vamos allá, vamos con los crafteos que tengo aquí listos Este lo tenías hecho tú, ¿no? Choto, creo, este de este cofre ¿El primero? Sí, ¿no? ¿En la madera o no? ¿O lo he hecho yo? No Vale, son cosas que preparamos y se nos olvida Vale, bueno, pues este va a ser primero A ver No me acuerdo lo que era No me acuerdo lo que era Lo del sorteo Que se apresuren un poquito Que no se encanten mucho Que era para el capítulo 50 aproximadamente Y estamos por el 36 Ahí estamos Así que rapidito si queréis salir Ah, vale, ya sé lo que es esto Esto lo hiciste tú, sí Ah, sí Vale, y esto es... Sí, ya me acuerdo Esto voy a poner lo que fuera Vale Abajo de las escaleras Si no, arriba queda muy... Pero no de aquí Ahí va Esto si no recuerdo mal Creo que era... A ver... Uy Vale, esto Esto es una chumina total Ahí lo llevas Que no sé si... Uy, ha desaparecido Vale, ya lo he cogido Lo has tirado al sol Lo has tirado al sol Ahí lo tienes Al tu lado Si no, si es para ti Es una... Si es una para cada uno Ah, vale Cógela No sé muy bien cómo funcionará A ver si sabes tú qué es Yo sí sé lo que es Ahora la cocina Oh, aquí también Es una alarma Sí, es una alarma Pero no sé A ver, voy contigo ¿Dónde lo has metido? ¿Estás en el cuarto baño? No, no Aquí, 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 aquí Ah, mira Has puesto... Yo te he puesto aquí un mapa nuevo Ah, sí No me he acordado Vale Sí Actualización del mapa Actualización del mapa Vale Más o menos ¿Dónde lo has puesto? Aquí, aquí Aquí ¿Y esto qué pasa? ¿Cuándo suena? ¿Esto cómo va? Por si acaso Se escapa el fuego De la... De la... De la... ¿Cómo? ¿Cómo he hecho eso? Eso me ha pasado bien antes Uh Ah, y la rompo Si le das 100 Qué bueno La podéis colocar en cualquier sitio Y le das más 100 Mira Dale Otra vez Con clic derecho Oh Y encima mira en diagonal Oh, qué chulo ¿Cómo en diagonal? Oh Lo tengo puesto en diagonal Ah, vale Eso según De donde la mires De donde la mires, claro Oh, qué bueno No sé yo eso Está muy chulo Todos los días aprendemos algo nuevo En el mundo perdido Yo lo he descubierto hace un momento Vale Tengo esto Ahí Que voy a hacer dos Hace el crafteo del cofre de la izquierda Que queda Voy a ver Cuando puedas Cuando puedas Sí Esto toma uno para ti también Espera Que lo he tirado aquí un poco mal Toma Ah, vale Ya me acuerdo Pues da igual Así morado está bien Pero solo tenemos uno Tenemos dos Y aquí he pillado el otro Toma Eh, lo quiero Rojo Te iba a decir marrón Pero marrón Va a ser complicado Vale Estoy ya Estoy enamorado Eh Vale, vamos a hacer este también Marrón Sí Creo que podemos ¿Lo quieres marrón? Eh Sí, no Es que como es un cofre Como, ¿sabes? Como es un cofre Digo, he pensado Digo, bueno, pues marrón ¿No? Y ahora Vale, y ahora En el dormitorio estoy preparando Yo un crafteo No vengas Ahora mismo No voy, no voy A ver Aquí, sí Me lo he puesto bien Ahí Y este Aquí Ah, no Este no lo he puesto bien Eh Ah, vaya A ver Ahí Ahí está Vale, ya puedes venir Si quieres Cuando acabes Al Al dormitorio Voy No sé cómo funciona Esto Pero Te traigo Te traigo una carta Que había en el correo Guau, que chulo Aquí estamos En la zona de juego Ah, y lo que pasa Es que no está muy centrado No, no lo he centrado bien No pasa nada Vale, podría hacer Uno más Se puede hacer uno más El sofá grande Y ya echamos ese un poco más Para el lado Y ya está En la zona de ocio Con los discos Y la tele Está muy chulo Está guay, sí Queda guay Aquí Los dos Aquí A más blanditos En el sofá ¡Uy! ¡Tos has cambiado! ¡Uh! ¡Al otro vez! ¡Al otro vez! ¡Uri! ¡Magia! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira al lado! ¡Mira! 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 ¡Mira en la misma posición! ¿En serio? No se puede A ver ¿Cómo se ve? ¡Uy! 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 A ver Sí Que me hago un lío Yo también Eh... Ahora Ya No ¿Cómo salgo? Ya está Estás fuera, eh Estoy fuera Bueno, yo te veo fuera No Pues no estoy Anda Prueba a andar No Vamos a ver Ahora ¡Uf! Vale, y esta carta Uh, caja de Sulkers ¿Me has mandado una caja de Sulkers? ¿Por correo? ¿O cómo? Es que Lo que no sé es cómo se Ahora Ah, vale Ahora Tienes que hacer Tu otro Otro Buzón Y así te puedo mandar Cosas aquí por el buzón Porque me he intentado meter En el buzón que he puesto yo Y me decía que era mío Y no podía mandarme yo a mí mismo Ah, vale Pero si lo he hecho yo O sea Ah, pero las usas Tu primero Pero lo he puesto yo en el sitio Vale ¿Puedes abrirlo sobre o no? ¿Pillar el Sulkers o no? Sí, sí, he pillado el Sulkers Pero ahora En esa carta ya no puedo poner nada más No, no Esa carta ya es para tirar, creo O sea Esa carta ya era como Si la tiramos, ¿no? Sí, sí Vale Exacto Ok A ver ¿Qué tenemos por aquí? Ah, esto Esto Vale Esto Es parte Es en plan Como una indirecta Que te voy a dar Choto Para hacer una construcción Que me gustaría hacer A ver si lo pillas Esto va por aquí Ahí Aquí, aquí Y aquí Ahí va Mira Vale A ver ¿Qué es esto? Ah, vale Creo que es lo que es Creo que es lo que es A ver si funciona A ver, vamos a probarlo fuera Aunque no sea Aunque no sea Aunque no sea No sé, por ejemplo, aquí Aquí O aquí mismo O en el tejado Venga, sí En el tejado A ver Prueba Prueba Vamos a hacer balcón Ah, pero lo que pasa Es que tenemos Claro, esto no hace nada ¿No? O si saltas Si saltas Yo no estoy tocando nada Oh, qué guapo Vale, pues ahora solo falta La zona de caída Ah, es verdad Mira, mira Ostras, podemos hacer Se me está yendo ya la pinza Y uno de estos Con la cama elástica Y andando hacia adelante Sin parar ¿No? Un parkour, ¿no? Claro, solo Un parkour que estoy aquí saltando Pum, pum Ahora, las palantes Saltas otra vez Saltas otra vez Uy, uy, uy Muchas cosas, muchas cosas A ver, y creo que ya Los crafteos que tenía hecho Ah, no, tengo más Tengo más aquí Ah, no, pero estos son tuyos ¿Esto que los has preparado tú? No, pero los ha preparado tú Sí, ya, los hago yo Pero quiero decir que Los ha preparado Choto Así que va a ser una sorpresa para mí Eso no me acuerdo qué era Los otros sí que recuerdo Eso no me acuerdo qué hacían A ver Tiene que ser como un Eso es, un tupper Un tupper Un Un bote Vale, eso es para qué Eso es para meter Las ¿Cómo se dicen? Las pixies Las hadas Dentro ¿Ah, sí? Sí A ver ¿Y qué lo has metido? Entonces, ¿qué es? ¿Del mod de Fuego y hielo? Sí A ver Pon ¡Oh! Vale, he conseguido el logro de Vale Y la tengo Vale, pero no entiendo muy bien O sea ¿Qué es para coleccionarlas? Porque con eso Se puede conseguir Cada tres días Minecraftianos Te dan Polvo de Ada Y con el polvo Pero no sé cómo hay que colocarlo Y nada Dame el otro Voy a pillar ¿No? ¿Hay otro? ¿Tenemos otro? ¿No has hecho dos? Sí, sí No, quiero decir que tenemos otra Oye, esto no Bueno, no pasa nada ¿Qué? ¿Tenemos otro Ada? ¿Tienes otro Ada tú por ahí? Sí Está aquí en el baño, creo Vale ¿Te voy a guardar aquí en mi mesilla? Ah, pues no está aquí en el baño Pues ya lo va a ir aquí en el baño Ah, no La cocina La cocina La cocina La cocina Perdón La cambié La cambié Ah, por cierto No sé Ah, vale Eh Chicos Voy a decir Sí, la ha chocado también ¿Habéis visto Ready Player One? No Pues te la recomiendo mucho, eh En serio ¿Era serie? ¿Eh? ¿Qué es una serie? Una película Ah, una peli De Steven Spielberg Y... Vamos No sé si te gustará la cultura pop y los 80 Pero aún así, si no te gusta eso Tiene que ver muchísimo con videojuegos Muchísimo Pues bien Mira, mira, mira Yo tengo compañía cuando... Uh, pero ¿y cómo la...? Joder, si eso es lo que quería hacer yo Y no soy capaz A ver Botón derecho en el suelo En el suelo Uh, espérate Que ya no tengo sitio Sin shift y sin nada Uh, ostras Yo quería poner la estendería Pero claro, la estendería no se puede... Ah, qué chulo Pues sí está guay Sí está guay Hacemos colección una de cada color Mola, mola Eso lo decía en el libro este del bestiario Del Ice and Fire Ah... Ok Tú prefieres un poquito en inglés Vale, pues decirlo de Ready Player Now One No, Ready Player One Eso Porque me gustaría tener un póster Entonces, yo no sé si tú también tendrías que poner Con la impresora O solo hace falta... O solo lo puedo poner yo Eh... No, tendríamos que tener los dos Sí Claro, lo tendríamos que tener los dos Vale Igual que esto Podemos hacer... Pósters de pelis o series o esto Claro O también para decorar La... La... El comedor o una habitación Claro, claro Por eso Y sobre todo esa peli Porque como tiene que ver muchísimo con los videojuegos Para que esté por aquí rulando Vale Ya en otro episodio lo hacemos Mira, si quieres ver lo del libro En el apartado de Pixies Lo explica En inglés, eh Tú lo tienes súper actualizado Sí Está al máximo Fuera de cámara lo he subido al máximo Porque cuesta un ratillo y ya está Ya no pilla más pergaminos Manuscritos Vale, ¿qué te hace? Una... Como una sopa súper... Sí Se puede hacer ambrosía Que es una sopa poderosa Y te da... Eh... ¿Qué te da? No me acuerdo No lo sé Es que claro Está aquí... Joder Es que los modelos podían traducir Macho, un poco ¿Qué te ha ido? El que tenemos traducido Y no hemos aplicado Es el Levelcraft El Levelcraft Tiene un libro totalmente... Bueno 90% traducido 90% Vale, yo tengo que actualizar también este Sí, eso Lo he dejado por aquí además, creo Sí Fuera de cámara lo hacemos tranquilamente Que cuesta un ratillo cada página Vale Y lo de el nivel ¿Qué nivel eres tú de Cazavampiro? 8 Ah Creo que a mí... Sí, a mí me faltaba Tú eres 7 Sí Vale, y tú has ido... Toma, toma, toma Toma, toma Venga Sí Y así ¡Oh, mira, mira! Ven, 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 ven Esto lo queríamos enseñar Bueno, pero vamos a enseñaros mejor allí Mira, mira Ah Pues vamos ahí Vamos para allá, vamos para allá Sí Vale, esto lo intentamos enseñaros en... En un episodio Que queríamos... Vamos, queríamos no Estamos haciendo como un museo De... Criaturas De... Mod... Extraños Y... Teníamos... Oh, no tengo... Vaya Vale, no tengo... Cuerdas para el gancho Ahí está, ahí está, ahí está Y aquí tenemos al señor hombre lobo Que justo cuando lo íbamos a enseñar En un episodio No sé si fue... Cuidado que hay un creeper Sí, sí, sí Ahí está, aquí está Bien, qué bien Ay, ha roto ahí un poco Sí Qué bonito Eh Eh, fuera de aquí La araña, la araña Uf Madre mía Aquí está el hombre lobo Que es el... Aldeano que es unicejo Y esto es del... Evilcraft O es de... De Minecraft No, de Minecraft no De Minecraft no es No, no es normal No, de Minecraft no Y no... Evilcraft, Evilcraft es Ay, no hace nada ¡Uy! ¡Uy! ¡No me salí! Digo, no hace nada Sí, sí Sí, sí Pues no tiene hambre el hombre lobo Madre mía Vale, vale No hace nada Y aquí tenemos al vampiro Aquí que está con los ojos sangrentados Esto ya está bonito Vale, el... Esto habrá volado, ¿no? Se habrá roto totalmente Sí, bueno No se escapa por ahí No se escapa por ahí No cabe todavía Bueno, pues voy a subir de nivel Shoto va ahí hacia la dungeon Y nos encontramos ahora allí Eh, dame... Dime Tus pantalones Y probé de encantarlos A ver si... Uy, Shoto últimamente me pide mucho la ropa, ¿eh? Tus pantalones No, los pantalones Porque he visto El último episodio Que yo suelo ver La serie Y... La que leíamos En el episodio anterior En el canal de Shoto Lo tenéis que ver Con la ropa Fue chica Lanzándola por ahí Por los aires Vale, ¿yo qué iba a hacer? Ah, subirme de... De nivel Caza vampiros Protección 4 Sí, 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 sí Ah, bien, 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 bien Y rompibilidad 3 Ahí Perfecto Perfecto Vale, aquí está Que tengo 32 niveles Al menos aprovecharlos Antes de morir Cierto, cierto Es verdad Pero bueno Tú mueres poco Ya, pero... Ahora no tengo la espada Uy Coño, me ha dado otra vez Ah, mira, ya ha vuelto Este a su ser El aldeano Pues tiene poca vida El hombre lobo de aquí de... Ah, en la puerta Y en los pantalones Vale, gracias Pues mira, la saturación esta De cuando subes de nivel Me mola, ¿eh? Sí Debería durar más Un minuto O así Sí A ver, un momento Voy a coger... No, no te haga este pedo 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? A la anchura del cofre Ah, directamente Sí Para que cargue el servidor Pero se han salido todos los esqueletos de dentro Y están por aquí Vale, me llevo el sur... Me llevo el surker, ¿no? Sí, así cargamos cositas Sí, yo ya me he llevado el surker Vale De puntería la mía El casco este lo puedo dejar aquí Vale ¿Dónde está la araña que me está sacando ya? Ya puedo hacer TTP Cuando quieras Venga, voy Que sepas que ya estoy llenando otro cofre de mis mierditas Para allá que vamos Ahí está Vale, estoy Uy, uy Vale Choto Vale ¿Dónde tenemos...? Hay un poblado también Cerquita Sí Vale, aquí está Con dos iglesias Está Dungeon Pues... Al lío, ¿no? ¿Tú vas bien equipado? Sí, no, vas con la... Ah, perdiste las botas, macho Las botas, creo... Las botas de la espada Son no las espadas ¿Cuál? La de... Ah, la espada, tío Vamos a ver Poner en el comentario Que Choto se coja eso del creativo Porque es que no es justo Porque por lo visto en el episodio No me acuerdo cuál Pero... El anterior fue justo Sí, es verdad Sí, sí, sí Eh... La... Una de las hadas Le robó... A ver... Esto creo que no lo podíamos dar con... ¿Eh? No Pero a mí no me congeles, tío Le robó... Sí, 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 es muy de congelar a Choto Le robó las botas y la espada Y no mola nada Eso Vale, fuera ya, fuera ya Ahí Vale, aquí hay dos cofrecillos No hay más ¿Los libros? ¿Queremos los libros? Sí, 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 sí No sé qué libro es, pero... No, no, digo normal Vale, sí Sí, 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 sí Y una constelación Mineralis Creo que la tenemos, pero... La tenemos La pillo también Pan Y estos cofres Pan No lo pillo Ahí Ah, mira, que hay ahí una... Eh, cógete esas botas ¿Has visto? ¿Son buenas? Creo que sí, ¿no? Armadura más tres Especial, pero pone algo especial Si es especial, bueno es Bueno, va, pues me pillo esas botas Vale, cojo yo la varita Que soy el coleccionista de varitas Ahí, me pongo las rojas Listo Eh Uh, ¿qué ha pasado? No, vale Uy, que se me había pillado No, estaba yo Estaba callado porque estaba Tío, ¿por qué me pega algo? Que no sé ni lo que es Hay una cabeza por ahí andante, creo ¿No? Sí Es posible Venga, te espero Aquí, aquí Sí Vale, más cofres Esto de borrar es una chata Libros Eso se hace Sí Sí, ya Pero yo no sé cómo O sea, yo soy más No sé Bueno, cajones de esta Tenemos un shulker entero No hay que No hay que desaprovechar nada Una y aquí ahora Uy, ahí hay una palanca Y aquí A ver Antes de entrar dentro Voy a vaciar el inventario Sí, venga Voy a hacer lo mismo yo también Porque si no Eh, shulker Eh, aquí Vale Voy a pillar Esto, esto Todo esto Para 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 Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera No hace falta La del agua La varita del agua No la hemos probado ¿No? ¿Te suena a ti o...? Sí, pero no hace casi nada Casi nada Hace muy poquito de daño Vale, entonces si acaso La del trueno ¿No? Es la que... Sí ¿Cómo ves lo del daño? El power No Eh, no, no Yo la he probado Y no hace casi nada Hombre, la de... La de fuego La del trueno dice que 5 Y la del agua dice que 6 Pero... Vale, me voy a quedar con la del fuego Si acaso Y ya está Que hace 8 La del fuego Esta no la tengo yo Aquí hay una palanca Venga ¿Y en esta parte qué? Espérate que esto tengo que romperlo ahora también Que se... En esta parte nada Sí, eso sí Claro Que no se te quede Es eso, sí Venga Vamos Dale tú a la palanca Espera Que quiero picar Bloques Porque no tengo bloques por si acaso Es verdad Yo soy loki también Yo creo que va a abrir algo por aquí dentro, eh Dale, dale, dale Porque aquí hay... Uy Uy ¿La has dado? Sí Se ha cerrado, ¿no? Más que abrirse Sí Debe estar activada Mira que hay Oh Hay vagonetas Bloques de hierro Oh, pilla, pilla Esto nos hace mucha falta el hierro Vale, a ver Tenemos 3 vías Y supongo que si le damos aquí Saldrá una vagoneta, ¿no? No ¿No? No Para eso está el hierro Ah, vale Esto es para... Vale Para encender las... Toma vagoneta Vale ¿Por dónde vamos? No sé Izquierda, derecha, medio U, A ¿Cuál te gusta más a ti? Uf Pues no sé Supongo que la... La blanca Por ser blanca ¿Por ser blanca? Vale Vale Venga A ver Tú primero o yo Venga, voy yo mismo Venga Voy, eh ¡Zasca! ¡Oh! Claro, ahí me da un poco ¡Uy! No, esto no... ¡Uh! 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 No sé dónde estoy ahora No sé dónde estoy Vale ¡Uf! No, no, aquí viene ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has vuelto para atrás? Pues no, porque no sé ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay? Cuidado, cuidado ¿Qué viene? ¡Mire! A ver, a ver, a ver ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! Vale, es que hay el agua Ya está Vale Ah, no No es nada así épico Eh, no ¿Por qué caes aquí en el agua? Voy Aquí hay un portal Voy, voy, voy Vale Vale, creí que iba a ser más grande Pero bueno Venga, vamos Yo también, eh Eh, vamos a ver Eh... No me deja a mí ahora Igual esto es la salida Eh, vale Es que... Ay Me ha salido una puerta Pero es que... Joder A ver, a ver si eres capaz ¿Ha sido capaz? Oh, oh, oh Espera, espera, espera ¿Por qué yo no soy capaz? Pero ¿por qué no? Dale botón derecho sin ponerte encima Ah, vale Click derecho sin ponerte encima Ah, ok, ok ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Estoy en otro lado? Ahí Vale, ahí estoy ¿Dónde estás tú? Vale, vale, vale Vale, ahora Vale, aquí hay un teletransporte rojo Y esto me lo llevo Mola, me gusta que sea... Que sea de lana ¿Qué ha pasado? Por aquí se ve... Hay una verde Vale, rojo, verde Verde, rojo, rojo, verde Verde, verde, verde Verde, verde Venga, verde que te quiero verde ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! La cepa, la cepa La cepa La cepa La cepa Joder, que no voy yo No soy capaz de los portales hacerlo bien, ¿eh? Vamos a ver Pero ¿por qué no me deja? Espera ¡Lento, ayuda! Vale, es que es que no voy ¡Ahora, ahora! Estoy... ¡Uh, que es la araña, virgen! Espera Me he ido ¡Me ha encapado! ¿Qué, tío? Esta va a tener corazones Ahora voy Vale, bien, bien Tranquilo Estoy aquí... Me parece que aguanto Pero esto... Pero esto... ¿Cómo vamos a matarlo? Esto... Con el hielo ¡Uh! Sal, si puedes Está arriba el teletransporte, ¿eh? Sí, bueno Así capaz Porque creo que me van a matar Vale, ¿está esto aquí? Vale Sí, me estoy allí Venga ¡Uh! ¡Uh! Calcate al... Al Blaze ese Es que no, no Así puede Vale, congelada la araña Congelada Congelada todo el rato Venga, voy Le doy yo ¿Dónde está el Blaze, tío? No lo veo Estaba ahí contigo En esa esquina ¡Uh! Me quedo pillado Con las arañas, tío Sí, sí Está muerto Pues el Blaze Seguramente ¡Uh! 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 ¿Dónde está? ¡Oh, las arañas! ¡Uh! ¡Qué me ha dado! ¡Qué me ha dado! ¡Qué me ha dado! ¡Qué me ha dado! No sé qué me ha dado ¡Me ha envenenado! Soy a un corazón Vuelve, 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 vuelve si puede ¡Vuelve, vuelve si puede! ¡No! ¡Uf! ¡Uy! De la caída, casi me mato ¡Uf! No puedo volver Porque no tenía Ah, tengo que comer Tengo que comer Vale, bien ¿Por qué no se envelena? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está? No la veo Ahí No sé Lo de envelenar Eso también Ah, qué pasada Sí, no Y las telarañas También Venga, muere, muere Que muere, que muere Que muere ya Venga, eh Muere ¡Muere! ¡Uy! Ya, ya, ya muere Ya muere, ya muere Muerta, muerta, muerta Muerta, muerta, muerta Bien, bien, bien Te lo has cargado Vale Uf Vale, esto Esto Estoy durando por Por Lo que has hecho Por encantarme de la armadura Si no, estaría más muerto ya que nada Me quedan tres Tres corazones Cuatro Pues apartate tú ahora un poco Yo tengo cinco Pero bueno Algo más es Ya solo quedan estas Estas venenosas Tocan narices, tío Joder, encima El problema es que Claro, te van a lanzar las telarañas Venga, ahí, ahí todas juntitas ¿Vas bien? Sí, sí, sí Come, come tú ahora si quieres A tope de vida casi Ahora bien Vale Voy a comer yo que me han envenenado también Vale, bien Venga, ya, ya, ya Listo, listo ¿Y no nos ha dado nada? No lo sé No lo sé Vamos a acabar Sí, vamos a acabar con ellas Primero ¿Eh? Que ha saltado Muere, muere, muere Listo Bien Uf Vale Bien, bien A ver Darnos Nada Nada A ver, yo tengo nada Bueno, sí, sí Nos ha dado algo A ver Uh, vale Pues ya tenemos dos Otro de estos Sí Esto lo podíamos llevar ya cada uno, ¿no? Porque Nos protegía o solo era para Eso es si En caso de muerte No muere realmente Te recupera la vida Completo y ya está Ah, el pelo Toma Vale, aquí hay una puerta Tiene toda la pinta, ¿no? De puerta Tiene toda la pinta, sí Y aquí ¿Por qué hay agua Y aquí no? Eh, no lo sé Es sospechoso No Nada No tenías más agua No hay nada Exacto Ya no tenías más agua Ahí Uy ¿Hay agua ahí detrás o no? Sí Hay un pasillo Hacia otro lado Así que voy a comer primero Por aquí Salida Por ahí Salida Si nos haces falta Por ahí podemos salir Ok Y eso No sé de dónde lleva Pues vamos Para allá, ¿no? Vale A un pasillo oscuro Que supongo que será el otro lateral Y aquí Otra ¿Vienes? Voy, voy Eh Porque se hace TP 50 veces esto Eso es lo que me ha pasado a mí Mira, ahí hay oscuridad Estoy Uy Uy No, no, no sé capaz No Salta Cuando despoja para salir Porque si no se queda pillado Pero por qué Entra tú Primero Estoy Ahora ya Tú también Hay una palanca ahí Pero esto es muy estrecho Uy, 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 uy Espérate, volamos Le doy y vuelo, ¿vale? Venga Vaya Decepción No, no es cuanto Rota ahí Y no vamos a la mierda ¿Qué pasa aquí? Uy No, yo creo que ya lo hemos hecho todo, ¿eh? No, 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 no Ah, no Pero aquí hay otra puerta ¿Dónde? No, pero también es salir a esto Esto es por donde hemos venido, ¿no? Sí ¿Te has metido por el teletransporte o no? ¿Dónde estás tú ahora? No, aquí Aquí, donde están las vagonetas Sí, esto es del principio Cuidado, las arañas Vale, es lo mismo Bueno, no Es que son Son diferentes caminos, ¿eh? Mira, este Uy Falta Probar el de la izquierda Creo que el de la izquierda es el que lleva a otro lado Y el de la derecha también De hecho Ahí, en la derecha Perdón, perdón, perdón Sí, en la derecha es el que me está llevando a mí Cuidado que hay aquí una palanca Ten cuidado Vale, le voy a dar Bueno, cuando vengas le doy a la palanca ¿Puedo? Sí, vente, vente Vale Vale Aquí hay una palanca, ¿vale? Le voy a dar Ah, no, mira, mira Creo que es para cambiar Ah, mira Es para cambiar las vías Ah, para que te tiren el cactus o no Ah, qué bueno Uh, aquí hay un corte A ver qué hay ¿Hay algo rico? No lo he mirado, no lo he mirado A ver No, no demasiado Un disco amarillo Otro como los que tenemos Vaya Uno más para la colección Vale, y aquí abajo Ah, aquí abajo hemos estado, ¿no? Eh, o no Aquí has puesto tu luz Quizás, ¿no? Es posible ¿Hay portal ahí, arriba? No, no No, no, no Pues aquí Aquí hemos pasado antes Cuando nos hacíamos TV Para ir a la araña Por aquí hemos pasado Sí Yo creo que ya Los creepers esos Sí, yo creo que ya está, ¿no? Yo creo que ya está, ¿eh? Yo creo que sí Mira, por aquí arriba se sale Uh, uh, uh Estamos con los creepers voladores Que me la lían siempre Y ahora por aquí se sale 30 niveles, uy 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 ¿Dónde estás? Es fuera ya Ah, vale Voy a subir arriba Mira, arriba hay otro baúl Perfecto Eh Nada Vale ¿Dónde atrás hay alguno más? No, por aquí no A ver, que hay ahí Se va a volver Ah, la saca Vale, pues Volvemos Bueno, igual Podríamos dejar ya aquí El episodio No sé cuánto tiempo llevamos Pero Yo creo que está bastante bien, ¿no? O vemos Vemos Te voy a llevar A la Otra Dungeon Y la dejamos ahí ¿Vale? Perfecto Venga Pues vamos Que creo que es Resto Sí, es resto Porque Fui en línea recta Ah, por cierto ¿Ves el rayo ese negro? Sí Lo vi Digo No Aquí, mira ¿Dónde estoy yo? Uy, uy Ah, vale Eso es del Vale, ese Lo que es De level Vimos otro Sí, vimos otro Que dijiste tú ¿Te acuerdas que te dije yo? Sí, pero Encontramos ya otro Pero no tenía el El rayo ese Sí tiene el rayo Pues Este sí tiene Vale, pues Resto Y esa es acércita de casa Un montón de gripe Que hay por ahí Por los árboles Por los árboles Estadrando Corriendo se corre más Se va más de rápido Mira, ahí está Corriendo se corre más Qué bien Guau, ¿cuántos endermans hay ahí? Uy, tres Y una niña del exorcista Uy, qué rico Están todos ahí Vas a saco, ¿no? Has mirado uno A los ojos Sí, a este Y este también Cuidado, otro Y este también Buena Uy, qué potencia tenemos, ¿no? Cuidado Uy, creeper y vampiro No, creeper y vampiro a la vez No Cuidado, un zombie por detrás Se le he dejado la daña Uy, uy, uy ¿Cuántas has pillado De perlas del hermano? Cuatro En un momento Uy, estamos haciendo Una buena escabelchina aquí Uy, esperate Tenemos suerte En las seis Uy, que tengo que comer Que voy un poco Vale, esta se va por aquí Por la parte izquierda En la parte frontal Está ahí Esto ¿Cómo se va? Aquí tenemos que venir Uy, uy, uy Uy, qué rico, ¿no? Cuidado, el creeper Y súper cerca Además, o sea Tenemos ahí las Las menas Bastante cerca Vale, pones Bueno, si está al lado De esta daño Tampoco Mira, vente por aquí Vaya careros Vente por aquí Hacemos aquí Una miniatura Voy Aquí arriba Aquí arriba Ahí 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 va Suavecito Perfecto Listo Pues esta es la otra Esta No sé Es que es como un cubo No lo he explorado muy bien Solo vi esto A ver Es que vemos por donde se entra Claro, por lo menos Para ver la entrada Y después ya Vemos Cuando lo hacemos Escucho Brujas Sí, ahí Aquí En los árboles Debajo mía había Por aquí detrás Nada Vuelva a ser por arriba Cuidado Te sigo un vampiro Por detrás Arriba Voy hacia arriba No hay nada Solo hay un primer Y por las caras Habrá que romper las caras Supongo Claro Elegir una de las tres caras Y entrar por esa Y después tenemos ahí La otra Creo que esa es la otra autopista ¿No? O es la que me enseñaste tú Yo creo que no Que es la otra No, no Esa es otra Que no nos dimos cuenta Cuando pasamos por aquí Por esta zona Echamos un ojillo ¿No? Sí Tienes ganas La amarilla ¿Quieres? Venga Uy A ver un momento Ay Ha pasado Vale ya Dice más Que yo llevo El inventario Ya todo A ver Voy a intentar Hacer un poco De sitio En el inventario He encontrado Un árbol Y una habitación Voy, voy, voy Se encendió la luz Lo encendió yo Ah Se enciende sola ¿No? Eso es con Sí Eso es lo que teníamos Hay uno Que automáticamente Te ilumina Mire Esto de aquí abajo Es otra cara El suelo Creo Sí Sí Vale Vamos a echar un viaje No, pues por aquí Uy Ahí hay una flecha Que raro, ¿no? Arriba ¿Arriba? A ver Uh Sí, sí Es por arriba Uy, esto Aquí No puedo pasar A ver por ahí ¿Puedes pasar por ahí? No No Hay bloques invisibles ¿Dónde el medio ¿Dónde el medio se puede roger? Sí 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 Pero por aquí hay una escalera Ah, cierto De mal Con teletransporte Espérate, voy a comer Lo voy a comer Pero estamos aficionando A las dungeons Venga, voy Uh 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 No, no, no Araña Araña Siempre encontramos con la araña Esta Vale Cuidado, ¿eh? Ponte Uy Que vale Que se me ha acabado Ahí está Cuidado que te No puedo salir No, no, no No, no No, no Ya empiezo a sacar De las pequeñitas, tío Ya no veo nada Yo voy bien Con Cuidado Dando lo que sea Venga, venga Va, va Ahí, ahí Estoy andando bien Me estás congelando Para, para, para Es que no te veía ¿Dónde estás? ¿Arriba de ella? ¿Que estás con ella o qué? No sé dónde estoy Vale, vale Que estás ahí Contra la telaraña Vale Vete, vete, vete Ahora Pero tengo lentitud O algo Y no puedo ni comer Vete Vete Ponte debajo del árbol No, no Es que abajo Es donde te pega Con las Cuando saca El ataque especial Este Ahí, ahí, ahí Ahí le hemos pillado Ahí le hemos pillado A ella con todas las pequeñas Ahí Ahí Otra blanca Allí No, no, no Otra blanca Sí, pero no es grande Es pequeñito Vale, va por la mitad Un poco por Venga, muere Muere, jodía Cuando se te acaba la telaraña Que estás metido de encima Vale, vale, vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Jodía Venga Vamos Me ha contaminado algo Me ha contaminado algo Bien, bien Vamos Bueno, el hielo es la clave Sí Menos mal que lo tenemos Madre, me están Me están Uf Endiñando con la telaraña Macho Ya ¿Y a ti no te metes en veneno? Sí, sí, sí Ahora mismo estoy envenenado Ah, vale Ahora oscuridad Ahora no veo nada Si te estoy dando con el hielo Avísame No, no Estoy abajo ahora mismo Estoy envenenando Come, come, come Vale No le doy Estoy aquí al lado Ahora, ahora, ahora Va, va Muere Muere ya Muere ya ¿Dónde estás? Ya muere Tío, abajo, abajo Muere ya Muere, ya muere Ahí va Perfecto Muere, muere Estás pequeñas Cuidado, eh Vale Vale Uy, esta ha tenido como más Mejor muerte, ¿no? Ha sonado como Más No sé Ha acabado con Con más ruido ¿Te ha dado el bicho este o no? Eh No ¿Y por aquí abajo? ¿Te ha dado el...? No Igual es porque A ver si está Por aquí No Es que eso deberían Dejarlo en un cofre Aquí en medio Y pillarlo Sí, que aparezca Claro Que se bloquee Y hasta que no la matas No aparezca Porque yo creo que ya Va el inventario lleno Y a lo mejor Le he dado yo el último toque No lo sé Bueno Tengo una telaraña Como rara Sí, yo también Guarda Sí Guarda las Que eso vi Que se podía Graptear algo Ok Entonces Por aquí Es por donde hemos Subido Y nos ha llevado Allí dentro ¿No? Sí Así que Y por aquí No, aquí no hay nada Vamos a explorar un poquito Por aquí No, no hay nada Si acaso Eso por ahí Aquí hay oscuridad Ya hay luz ¿Se ha abierto la palanca? Sí Ah, mira la puerta Que hay una puerta aquí Aquí hay un creeper ¿Un qué? Sí, un creeper ¡Uh! Tres corazones Te la he caído ¡Uh! ¡No, no, no, no! Creeper ¡Guau, tío! ¡Vala! Ah, mira Aquí ¿Aquí qué hay? Ah, no Va Botans de cuero Un esto de cuero Y... Nada Por ahí Por donde hemos venido Por aquí Una palanca Vale Aquí se ha abierto Un portal ¿Sí? Bueno, bueno, bueno Por ahí se ha abierto Un portal Por aquí hay Dos cofres Y un No puedo Bueno Vamos a hacerlo bien Guardate, guardate, guardate A ver, aquí hay Una puerta Y aquí hay Un Zombie Y hay Baúles ahí Y allí hay más habitaciones Hay una palanca aquí No sé, venga Por la puerta Un bicho, bicho Por aquí es Por aquí, por aquí es Venga ¿Qué? Nada Me gusta el rollo de... Uff... Mira un libro Orígenes de la oscuridad Eso ya tenemos uno No Sí, no A ver, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es el coge? ¿Cuál es el coge? Espera Este Sí, ese tenemos Un montón No creo que sirvan para nada Ya Y... Slotter Y... Yo me llevo esto Eh... ¿Qué puedo tirar? Ya no sé ¿Qué puedo tirar? Esto, hermano Ay, por ahí No podemos pasar En teoría Sin romper Ya sí Se han equivocado Han puesto los cofres de maldito Tres diamantes Y otro libro de oscuridad Vale, yo Yo llevo diamantes ¿Tienes la telaraña esa rara? Toma Sí Guarda tú esta Así las juntamos Se estáquean Si no se juntan, no Pero si se juntan Sí, sí, se juntan Se juntan Uy... Escucho... Blujas Sí Es que los necesitas Pues... Mira, mira, mira Que arriba Oh... Y un... Cofre Ya he visto el cofre, eh Ah, vale Ahora ya no lo habéis A ver, ¿qué hay aquí? Nada Oro y dos panes Pues habrá que tirar por aquí, ¿no? En plan mal Ay, no No me deja No deja No deja Hay cubos No se ha abierto nada No No he activado la palanca Aquella de allí Aquí hay una puerta Con una escalera No sé si no la hemos visto ¿Dónde? Vuelve para atrás Vuelve para atrás Ah, vale Pues espérate Voy a... Voy a poner esto en su sitio Que es... Me he cagado aquí la pared Venga Es verdad Deberíamos de abrir otra cara, ¿no? A lo mejor No, aquí hay... Bueno, sí Si lo hacemos bien, sí Voy abriendo otra cara Venga Uy, aquí Esto ya está aquí Uy, uy, uy Es que yo creo que esta... Uy Bueno ¿Qué? Que están... Que están unidas, ¿no? Quiero decir Si íbamos... Sí, yo... Claro Porque no, a ti no Ahora Que hay corriente de agua, tío Uy, 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 uy Venga Adentro Se hacierto el agujero Sí, es que yo no soy capaz de... A la tercera he entrado No, 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 no Uf, los creepers estos voladores, tío Qué malo Lo llevo Es que además abajo Hay corriente de agua Y no se puede estar quieto abajo Uy, se me ha quedado ahora mismo Un poco pillado ¿Pillado o la telaraña que te ha pillado? No, pillado el Minecraft Siga bien, por favor Bueno, chicos Ahora volvemos Porque... Sé que ha pasado Bueno, chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Como he dicho al principio del episodio Darle a like Comentar Y podéis entrar en el sorteo Para poder jugar con nosotros En un episodio Ha 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 ha